Este es el sonido y el sabor tropical de Uruguay, desde Artigas, Movemos Para todos nuestros amigos que la siguen luchando día a día, va pa' ahí, escucha Ahí la vida no me cambia, siempre sigue lo mismo, las mismas ilusiones, los mismos desengaños Los ricos siguen ricos, yo sigo siendo pobre y yo vivo lo mismo, lo mismo de hace un año Ahí trabajo diariamente y nada he conseguido, mi salud, mi juventud, esa ciencia ha perdido Ahí trabajo diariamente y nada he conseguido, mi salud, mi juventud, esa ciencia ha perdido Y la felicidad es cuando tomo trago, ahí olvida ya las penas y tristes desengaños Y la felicidad es cuando tomo trago, olvida ya las penas y tristes desengaños Ay por eso cantinero, sirvame copa llena, que yo vivo lo mismo, lo mismo de hace un año Ay por eso cantinero, sirvame copa llena, que yo vivo lo mismo, lo mismo de hace un año Ahí trabajo diariamente y nada he conseguido, mi salud, mi juventud, esa ciencia ha perdido Ahí trabajo diariamente y nada he conseguido, mi salud, mi juventud, esa ciencia ha perdido Y la felicidad es cuando tomo trago, ahí olvida ya las penas y tristes desengaños Y la felicidad es cuando tomo trago, olvida ya las penas y tristes desengaños Música 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 Música